El orgullo de mi corazón, y la que presenta el saludo de la ciudad y la coaxaqueña de Doña Pedro de la América. Bienvenida de nuestra amada coaxaca a la ciudad, a cumplir los 92 años de haber recibido el sitio de muy nombre de la ciudad. Venimos con mucho gusto, el barrio de la ciudad, a festejar con música, cantos y canta, este gran aniversario. ¡Viva el barrio de la China! ¡Viva la China coaxaqueña de lo que quedó nueva venida! ¡Viva la un norte y la ciudad de Oaxaca! ¡Viva el momento 92 aniversario de la ciudad de Oaxaca! ¡Viva la ciudad de Oaxaca naturales! ¡Viva la China! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!